Vamos adelante con más música y vamos a complacer a la gente que nos ha pedido ese tema porque tenemos dos de los días y viene la participación nuevamente ya de mi amigo Benito Juárez y toda su gente, Sonido Joven Tutatila ¡Marzo Ida! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Dice! ¡Vaya para que le aconseguir! Y la gente de los 186 Peñón de los Baños ¡Dice! ¡Vaya para que le aconseguir! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Estamos de regreso en el Cosmos! ¡Vamos a bailar todo el mundo! Balonices en China, Cerveno Balpelucas en el sur Pancho Banderos, Chicanote y los Fantósicos, Ejos Rojos Para Pepe del Oriente Peñón de los Baños Pacheros y Grasso Vamos a bailar, dice Venga, sabe, sabe Mira que sabor Vale, esto tiene como chitas Mira como dice Mi comadre Super Olga Viene renovado en el 2015 Mi comadre Super Olga Venga, sabe con sabores Saludos para Largo, El Bocho y El Pony Banda de la Marraba, El Moronco y la banda de la Boloña Mira que sabor Para el Lopito Y sus popotetes piernas Changote, mi changota Changoteíto de Obatala y Bopalú ayer Padre mío, San Lázaro Que yo quiero un ser y un censer y vos Padre mío, San Lázaro Ay, pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Que yo pa' subir, usted pa' bajar Con los zapatos de changote El changote, mi changota Changoteíto de Obatala Bancho Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo no soy yo Bueno pues somos Estamos hacia adelante Y tal vez sí Changoteíto de Obatala